Las más altas autoridades del gobierno, representantes de instituciones públicas y medios oficialistas hicieron uso de una retórica incendiaria que estigmatizó e incitó al odio contra las personas opositoras o percibidas como tales, conduciendo a una brutal represión en el país. Eso concluye el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en su informe final. Los discursos de odio fueron parte de una estrategia comunicacional que incluyó la implementación de campañas de desinformación y estigmatización a través de redes sociales, espacios institucionales y medios de comunicación afines al gobierno, detallan los expertos. El grupo valora que las autoridades nicaragüenses desarrollaron un discurso de construcción de enemigo, adscribiendo la responsabilidad por los hechos de violencia a las personas opositoras o percibidas como tales, a quienes tildaron de golpistas y traidoras. Muchas personas también fueron objeto de campañas selectivas de difamación y acoso a través de redes sociales y medios de comunicación progubernamentales, apuntan los expertos. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Desde que fue trasladado a una celda de máxima seguridad el 9 de febrero en la cárcel Modelo, no se tiene información sobre el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, lo que implica su desaparición forzada, explican defensores de derechos humanos. Autoridades del sistema penitenciario han negado cualquier tipo de información a los familiares del jerarca católico, por lo que el obispo es considerado como desaparecido, según las normas del derecho internacional, explicaron abogados que pidieron el anonimato por temor a represalias. En Confidencial.digital, lea la noticia completa. La decisión unilateral del régimen de Daniel Ortega de suspender las relaciones diplomáticas con la Santa Sede ha desatado una crisis que no se había visto en Latinoamérica en más de un siglo y medio. La última vez fue en 1861, cuando México rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, crisis que se agravó con el triunfo de la Revolución Mexicana en 1910 y se resolvió en 1992, dos años después de la visita del Papa Juan Pablo II al país azteca. La decisión del régimen de Ortega se dio después de que el Papa calificó como una dictadura hitleriana al gobierno de Nicaragua y de Daniel Ortega comentó que padece un desequilibrio en entrevista con el medio argentino Infobae. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Panamericana de Nicaragua y la Universidad del Pacífico. Con estas anulaciones ya son 21 las universidades eliminadas por el régimen orteguista desde 2021. Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes de estas universidades al Estado de Nicaragua. La semana pasada fueron canceladas la Universidad Católica Autónoma de Nicaragua y la Universidad Juan Pablo II. Una representación de los 222 presos políticos excarcelados hace un mes y expulsados por Daniel Ortega a Estados Unidos viajó este lunes a Ginebra para denunciar ante varios embajadores y diplomáticos de Naciones Unidas los ataques a los derechos humanos del régimen de Nicaragua. Pese a que no tienen pasaporte porque Ortega les despojó de su nacionalidad, tres excarcelados pudieron viajar con un permiso especial que les otorgó el gobierno de Estados Unidos, contó el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga. Junto a Maradiaga viajaron los ex precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, también la presa política excarcelada en 2019 Yaritza Mairena y la defensora de los derechos humanos Solange Centeno. A través de un comunicado de la Fundación Libertad, presidida por Maradiaga, la delegación de exprisioneros informó que en Ginebra se reunieron con embajadores y diplomáticos de delegaciones europeas acreditadas ante la Oficina de Naciones Unidas. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.